El mundo de los sueños siempre ha sido un misterio fascinante para la humanidad. A lo largo de la historia, las personas han intentado descifrar el significado oculto detrás de sus sueños, buscando respuestas y orientación en sus vidas. Uno de los sueños más comunes que las personas experimentan es soñar con la comadre. Aquí te presento cuatro posibles interpretaciones. 1. Relación de amistad. Si en la vida real tienes una buena relación de amistad con tu comadre, soñar con ella puede reflejar el aprecio y la confianza que tienes hacia ella. El sueño podría representar el deseo de mantener y fortalecer esa relación. 2. Chismes o conflictos. En algunos casos, soñar con la comadre puede estar relacionado con chismes, conflictos o rivalidades. Podría indicar que hay tensiones o malentendidos en la relación y que es necesario abordarlos y resolverlos. 3. Apoyo y consejo. La comadre es una figura que suele brindar apoyo y consejo en situaciones importantes. Soñar con ella puede representar la necesidad de buscar orientación o consejo en tu vida actual. Podría ser un recordatorio de que tienes personas cercanas dispuestas a ayudarte y aconsejarte. 4. Relaciones familiares. En algunas culturas, el término comadre se utiliza para referirse a la madrina de bautismo de un hijo. Si ese es el caso, el sueño puede estar relacionado con la dimensión familiar y los vínculos afectivos. Podría representar la importancia de la familia en tu vida y la necesidad de mantener conexiones sólidas con tus seres queridos. Suscríbete para más videos.